Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Me acuerdo cuando era chico que vi en Nisat o en Space la película Noche Alucinante del año 1987. Es una película que me marcó de por vida. Dirigida por Sam Raimi, mucha sangre, es un solo actor encerrado en una cabaña contra unos fantasmas. Veanla, muy recomendable, Noche Alucinante, excelente película. En 1984 salieron Los Casas Fantasmas y estaba en el reparto Bill Murray. Originalmente su papel iba a ser de John Belushi que había sido compañero de la nicole en The Blues Brothers. Pero John Belushi murió y el papel quedó en manos de Bill Murray y el resto de esa historia, Los Casas Fantasmas, una película también inolvidable que fue un éxito y hasta hoy es una de las comedias más queridas del cine norteamericano. George Miller hizo El Guerrero del Camino, la continuación de Mad Max, aprovechando que le habían dado un poco más de guita y el éxito que ya tenía Mel Gibson. Mad Max 2, El Guerrero del Camino es hasta el día de hoy la mejor película de acción que yo he visto en mi vida. Esto es In Your Face.